Antes de que tú llegaras a mi vida Estaba triste y no sabía que iba a pasar Antes de que tú cambiaras mi destino Desesperada yo lloraba en la oscuridad Y en tan solo un instante De colores tú pintaste mi universo Y ahora soy feliz Te agradezco tu cariño Porque siempre estás conmigo Y por tantas alegrías reflejadas en sonrisas Te agradezco tu cariño Es por ti por quien yo sigo Y por eso eternamente Los mejores amiguitos Seremos tú y yo Cuando yo abrí mi canal también te abrí mi corazón Te quería dentro de mi mundo de diversión Y así poquito a poquito cada vez fuimos más Y ahora somos millones de amigos ¡Qué felicidad! Hoy quiero darte las veces porque me das tu amistad Tanto cariño yo no sé cómo lo puedo pagar Gracias por tantos momentos y bellos recuerdos Amigos para siempre no nos podrán separar Y en tan solo un instante Y en tan solo un instante De colores tú pintaste mi universo Y ahora soy feliz Te agradezco tu cariño Porque siempre estás conmigo Y por tantas alegrías reflejadas en sonrisas Te agradezco tu cariño Es por ti por quien yo sigo Es por ti por quien yo sigo Y por eso eternamente Los mejores amiguitos Seremos tú y yo En mi tú puedes confiar Conmigo vas a cantar Porque somos amigos de verdad Te agradezco tu cariño Porque siempre estás conmigo Y por tantas alegrías reflejadas en sonrisas Te agradezco tu cariño Es por ti por quien yo sigo Y por eso eternamente Los mejores amiguitos Seremos tú y yo Los mejores amiguitos Seremos tú y yo Viva la atención Y por si te agradezco tu cariño